Gracias por continuar con nosotros. Y el público colombiano siempre se está quejando que el cine nacional no sale de tres tendencias. La comedia, el narcotráfico y la guerra. Pues precisamente llega una historia de amor que nos va a traer una historia bien interesante con personajes muy reales. Una historia que nos trae el romance entre dos personas mayores. Por un lado una mujer que trabaja en un hotel y por el otro un hombre solitario que vive arreglando equipos electrónicos. Eventos harán que estas dos personas, estas dos vías se junten. Una historia del director Roberto Flores Prieto con quien conversamos sobre la película y con parte del elenco. Veamos. Una película de interiores y casi claustropóica, no pequeña, contar la historia de estos dos personajes. Y bueno, sí, Ruido Rosa es una historia de amor en el último tercio de la vida, ¿no? Porque lo he dicho un par de veces por ahí, eso me causa curiosidad por decirlo menos. Como el amor para la televisión, para la publicidad, parece que fuera solo un privilegio al que tienen derecho los jóvenes, rubios, con abdominales, una cosa así. Y bueno, creo que el amor es el principal motor de la vida. Y me parecía interesante poder ver a esta pareja de esta edad amando, pero además con vida sexual, con vitalidad, con esperanza, con sueño. Y empezamos a construir el guión, Carlos y yo, de esa película. Te reías del martirio, te reías del martirio, de mi pobre corazón. Yo trato de que cada película me pida lo que necesita y me puede parecer. Tanto he hecho trabajo con que voy y busco actores naturales, como he hecho películas con actores reconocidos y he hecho películas con actores de teatro. Y en el caso de Ruyo Rosa, yo quería lo mejor de ambos mundos. Mientras arreglo la suya. Para mí fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora, porque siento que me permitió realmente disfrutar la actuación sin la responsabilidad que implica en el teatro otros roles, otras funciones. Entonces el poder dedicarme yo únicamente a concentrarme en mi personaje, en las acciones internas y eso fue para mí muy bonito. En este caso tal vez sería lo que se apoyó un poco con postproducción fue la lluvia. Lo que yo usualmente hago en esos casos, a mí siempre me gusta trabajar de manera análoga. O sea, si tengo lluvia, ¿sabes? Ahora tener de verdad agua y tener lluvia. Y otra cosa es después apoyar y retocar un poco digitalmente. Y eso básicamente, digamos, el trabajo cuando hacer lluvia es difícil. Y seguimos con Cine Colombiano. Hablamos con Manolo Cardona, que nos habló sobre su trabajo en El Séptimo Arte. Y un invitado especialísimo aquí en Cinema Cable de Noticias, el actor colombiano Manolo Cardona. Bienvenido a Cinema Cable de Noticias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en tu programa y aquí saludando a toda la audiencia. En el cine has tenido la fortuna de participar en diferentes producciones, no solo colombianas, sino, digamos, de Hollywood. Hablamos un poquito de todo este sabor de cine que llevas por dentro. Sí, afortunadamente ha sido una carrera, digamos, muy fructífera, donde he crecido a nivel personal y a nivel actoral desde que empecé, pues, años luz. Ha sido una carrera en ascenso, gracias a Dios, todo el camino desde que empecé. He vivido unas experiencias maravillosas, personajes que me han llevado a muchísimos países. He filmado en casi que los cinco continentes, he estado en muchísimas producciones, en diferentes idiomas. Y he tenido la fortuna de seguir trabajando, lo sigo haciendo y me sigo divirtiendo y espero poder hacerlo toda mi vida. ¿Terminamos? Yo digo cuándo terminamos. Recordamos una de las películas, creo que es de la casa Disney, en la cual la película tenía que ver con un perrito, un chihuahua y como, digamos, no era el papel principal, pero era uno, digamos, ver a un actor colombiano en la gran pantalla a nivel mundial, digamos, para todos los colombianos y para los productores es como, guau, qué chévere, algo estamos haciendo bien. Sí, no, te digo, he estado en varias producciones internacionales y me siento muy orgulloso cada que estoy ahí por fuera de mi país. Llevo esa bandera de Colombia y me siento así como un abanderado más de todo este movimiento que yo creo que está creciendo y que seguirá creciendo muchísimo más y en el futuro espero que haya muchísimos más artistas que lleven esta bandera y que nos hagan quedar bien en el exterior con su trabajo. ¿Qué buscas en un personaje para decir me gusta esto y lo quiero hacer? Que me generen retos, que me genere un reto actoral, profesional, que sienta miedo, que sienta angustia, que no sepa qué hacer, eso me llama la atención para escoger un personaje, lo mismo que un género, entonces, por ejemplo, cuando me dijeron comedia, obviamente, pues, entré en pánico y cuando entré en pánico dije acepto. Porque fue una buena, es una buena, es una buena señal cuando entré en pánico, entonces, eso que es un reto para mí, eso es lo que me motiva. Como productor, con tu hermano han logrado, digamos, sacar adelante varios proyectos, háblanos un poquito cómo ha sido toda esa faceta de decir vamos a hacer esta producción, buscar los dineros, que es bien difícil aquí en el cine colombiano, buscar ayudas dentro del país, fuera del país, háblanos un poquito de todo este, todo lo que se maneja alrededor de una producción desde el punto de vista de productor de una película. Bueno, cuando inicias, digamos, esta aventura, porque es una aventura, de montarte un proyecto al hombro y sacarlo adelante, pues, te pasan mil cosas, pero yo creo que si eres un productor que te nace, ser productor, como en mi caso, que me nace desde las entrañas y me encanta ponerme maletas pesadas al hombro y cargar problemas y sacarla adelante, ir a convencer a la gente y etcétera, eso me gusta a mí, me motiva y me motiva mucho plasmar una idea y después verla en la pantalla. Y pues, obviamente, yo creo que cada vez se hace un poco más fácil que por lo menos te abran la puerta, que te escuchen, porque hay muchísimos casos de éxito y eso es lo que necesitamos seguir demostrando, esos casos de éxito, que los productores estudien los mercados, entiendan qué quieren la gente y no hagan una película por hacerla o porque es la película de... pues, sí, cada quien puede hacer la película como quiera y por los motivos que quiera, pero si vemos eso también como un negocio, como una carrera a largo plazo, donde que sea sostenible y que sea sostenible en el tiempo, pues, tenemos que ser responsables, estudiar mercados, ver cuál es el nicho en el que nos vamos a enfocar, por qué, si la podemos vender en más de lo que nos costó, en fin, hay mil factores que interfieren, pero que hay que tener en cuenta y no simplemente hacer una película por hacer. Mi nombre es Martín González, alias Fresita, y soy el hombre más buscado por ambos bandos. El señor es el que hace los milagros, no yo. Me enteré que Manolo Gardona ha apoyado producciones de jóvenes que están hasta ahora haciendo sus primeras películas y me llamó mucho la atención porque tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos y cuando me dijo que tú los habías apoyado en diferentes facetas, me llamó la atención. La película todavía no le falta todavía presupuesto para terminarla, pero ¿cómo te involucras con estas, digamos, con estos jóvenes que hasta ahora quieren hacer y quieren mostrar sus historias? Bueno, lo hago porque yo también estuve en esa posición, yo también estuve buscando y nadie me abría la puerta y yo entiendo lo que es estar ahí luchando y trabajando y no porque yo ya haya trabajado mucho, me conozcan aquí o allá o esto o lo otro, pues ya yo no mire para abajo sin todo lo contrario. Yo que está abajo le doy la mano, que siga subiendo y ojalá que si eso hace que crezca tanto su proyección como su producto, como su historia, pues bienvenido sea y ahí vamos a estar, por lo menos yo, apoyando esos talentos nuevos. Y como todas las semanas hacemos un recorrido para conocer cómo se comportó la taquilla en el país. Y en el quinto lugar encontramos una película colombiana, Corazón de León. Te volviste Blancanieves, que te raptaste uno de los enanos y ahora vives en Wonderland. Porque la única manera de entender esto es con el corazón, aquí, aquí tienes toda la cucaracha que te metieron cuando estaba chiquita. Con todo el respeto que se merece la estatura que tiene tu novio, como lo quieras llamar, es un enano. Yo estoy tan harto de ser bajo. Y en el cuarto lugar encontramos la película basada en los libros de Verónica Roth, Insurgente. No te voy a luchar. Claro que no. Te voy a luchar. Y baja al tercer lugar la película La Cenicienta, de la casa Disney. Créeme, tienen los ojos en ti. Donde hay generosidad, hay bondad. Y donde hay bondad, hallarás magia. ¡No! ¡No! Tengo que verla otra vez. ¿Esto es lo que buscas? Y en el segundo lugar encontramos la película animada Home. No nos vamos a rendir, ven. Él está cambiando su planeta. Iniciando secuencia de autodestrucción. Ella está cambiando su mundo. Entre los bub, yo no encajo. Nadie es perfecto. Tus errores te hacen humano. ¿Ok? Quiero hacer pis. Yo también tengo que hacer pis. ¡No te comas las metas azules! Lo bueno es que hay un tazón de limonada. ¡No bebas la limonada! Home, no hay lugar como el hogar. Y como era de esperarse, en el primer lugar encontramos Rápidos y Furiosos 7, con más de un millón trescientos mil espectadores. Este es un mundo que no juega con tus reglas. Agradecemos a nuestros amigos de Cinepolis Por facilitarnos sus instalaciones Para poder realizar este programa Recuerda que nos puedes seguir en nuestro canal de Youtube Cinema Cable Noticias Y nuestra invitación de siempre ¡Vamos a Cine! ¡Chao! ¡Chao!